Estar en el top es más que saber caminar con tacones altos y tener piernas largas. Necesitas resaltar entre la multitud, acompañar a las modelos más reconocidas de Latinoamérica y vivir la experiencia de estar en la cima. Next Top Model, el reality show de modelaje transmitido por Sony Entertainment Television que ha captado las miradas alrededor del mundo. Ahora llega a las pajarelas de México, junto a la supermodelo mexicana Elsa Benítez. Una nueva oportunidad para que Latinoamérica y tu marca alcancen lo más alto. Un programa lleno de glamour, donde el estilo y la belleza son los complementos perfectos para estar en el top. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!